Mi suplica de amor no es escuchada Mi Dios me ha abandonado sin piedad Porque mi juramento lo hice en vano Y fue falso porque no la supe amar Hoy lloro y me reprocho el proceder No puedo continuar sin ser amado Que gano con me entregarme a licor Si mi Dios al fin me ha castigado Perdóname Señor que me arrepiento De haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor Por tenerla metida en el pensamiento Perdóname Señor que me arrepiento De haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor Por tenerla metida en el pensamiento Perdóname Señor que me arrepiento De haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor Por tenerla metida en el pensamiento No quiero ser perdido en el licor